El actor Luis Lorenzo y Arantxa Palomino se han personado este martes en el juzgado de instrucción de Arganda del Rey, donde se les ha tomado declaración por el supuesto homicidio de María Isabel Asunción, tía de Arantxa Palomino. El matrimonio fue detenido el pasado mes de mayo por la Guardia Civil a raíz de una denuncia del hermano de la víctima y está siendo investigado por ser los presuntos autores de la muerte de la anciana, cuyo informe de autopsia determinó la presencia de niveles de cadmio y manganeso por encima de lo normal. Durante más de dos horas, Luis Lorenzo ha explicado a la jueza las circunstancias en las que murió la anciana y ha tildado de chapuza la investigación que le incrimina a él y a su mujer. El equipo de investigación de Tres Cantos, bajo mi punto de vista, ha hecho un trabajo muy nefasto. No así es el cuerpo de la Guardia Civil, por el que tengo un gran respeto. Creo que esta investigación, bajo mi punto de vista, ha sido una soberana chapuza. En esta misma línea ha continuado Palomino, que también ha cargado contra la investigación de la Guardia Civil y ha asegurado que está siendo un proceso tremendamente doloroso. Espero de verdad que ningún ciudadano más sea víctima de una situación así. Sí os puedo decir que las técnicas que han empleado los investigadores de la Guardia Civil guardan ciertas similitudes con técnicas propias de la Gestapo. Es que no puedo calificar porque se depurarán responsabilidades a las personas que saben perfectamente cómo han hecho las cosas. Pese a todo, el matrimonio ha explicado que están totalmente tranquilos y ha defendido su inocencia.